¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge Manino de River Monumental. Bueno, a ver, un triunfo difícil, complicado, merecido, pero que se hizo justicia sobre el final. Buenas noches para todos. Sí, un triunfo merecido. Y permitime recalcar el esfuerzo, la constancia, la búsqueda hasta el último momento del equipo contra un rival que viene de no perder los últimos 10 partidos, que en los últimos 10 partidos solo le habían convertido dos goles. Quedó demostrado que es un equipo que replega muy, pero muy bien. Nos permitió hacernos muy dominantes desde la posesión. Las que tuvimos en el primer tiempo nos convertimos, entonces obviamente pasaba el tiempo y se dificultaba muchísimo más, pero hay que recalcar la mentalidad, el carácter del equipo que no se conformaba con un punto y que siguió buscando hasta el último momento. Intentamos por adentro, intentamos por afuera. Cuando jugás también tan lanzado en campo rival, porque creo que a veces hasta los centrales nuestros quedaban hasta 15, 20 metros por delante de la mitad de cancha. Es normal que en alguna situación donde el equipo rival encuentra precisión, te pueda llegar, como la que llegó y pegó en el palo de Coronel. Pero a mi manera de entender el fútbol, la mayor cantidad de tiempo posible, jugando como hoy, la recompensa llega. Llegó al final. Y bueno, me enorgullece que un día laboral, como hoy, la gente llenó el estadio, apoyó muchísimo y otra vez se pudo ir a casa disfrutando de los tres puntos. Martín, buenas noches. Gustavo Scharroch para Radio La Red. Te quería preguntar cuán pareja está la lucha entre Borges Rondón, hoy entró el venezolano, volvió a convertir aquí en el monumental, pero cuán pareja está a tu entender esa puja por el puesto de centro delantero. Gracias. Bueno, yo lo dije desde que llegó Salomón, todavía estaba Lucas Beltrán, que los tres estaban para competir internamente entre ellos y que los tres nos iban a dar muchísimo. Lucas ya nos dio y fue vendido. Miguel convirtió sus dos primeros goles, pero había arrancado también haciendo un muy buen partido en Argentina, con asistencia y le habían hecho la acción del penal. Salomón entró con Barracas, metió su gol, se va encontrando cada vez mejor en el fútbol argentino, en la manera de jugar, que siempre queda demostrado que cualquier jugador que viene de Europa necesita un periodo de adaptación. Hoy volvió a entrar, convertir, darnos el gol de los tres puntos, deberán seguir compitiendo entre ellos, sumado a ellos también están Mati Suárez, Facundo Bolivio, Pablo Solari. La competitividad que tenemos es muy grande, bueno, va a depender pura y exclusivamente de ellos. Martín, Pablo Filippini de Radio Mitre. Sé que recién terminamos un partido, pero recién remarcaba lo de la gente. Y la gente en el final empezó a pensar ya en el superclásico. Digo, ¿se pueden aislar de esto o entienden también que ya empieza a vivirse lo que es el clima de un partido tan importante como ir a jugar a la bombonera? ¿Y qué va a significar para vos justamente, más allá de que llegue Banfi el primero, ese partido? Porque ya lo jugaste local, pero va a ser la primera vez de visitante. Sí, Pablo. Entiendo la pregunta desde el lado tuyo, porque en 10 días se viene ese partido de visitante. A mí como entrador, permitirme decirte que me ocupa mucho la recuperación de los jugadores de hoy, hacer dos buenos entrenamientos previos al partido dificilísimo que vamos a tener de visitante. Me ocupa muchísimo de que seamos los mismos que solemos ser del local. Bueno, primero Banfi. Martín, ya has demostrado que esto del 11 de memoria, muchas veces a lo largo de tu gestión quizás no te ha interesado porque ante la gran cantidad de variantes que tenés, no tenés reparos en cambiar el equipo. Hoy lo repetiste. ¿Vas encontrando vos tu 11 o todavía quizás es muy prematuro para reencontrarse con el equipo confiable que necesitas ver en la cancha? Bueno, pudimos repetir porque creo que habíamos hecho un muy buen partido con Arsenal. Los chicos que habían jugado la mayor cantidad de tiempo se habían recuperado muy muy bien, va a ser difícil sostener siempre el mismo 11 porque tengo jugadores, tengo un plantel muy pero muy rico, tengo velocidad, tengo inteligencia, tengo experiencia, tengo juventud, tengo altura, tengo dinámica, entonces tengo de todo y dependiendo de cómo vayamos viviendo el día a día voy a poder aprovechar mejor todas esas herramientas que ellos me dan desde sus características. Bueno, hoy decidí por el mismo 11 en busca de mejorar el funcionamiento y creo que se vio una dupla central muy fuerte otra vez, que los laterales volvieron a hacer un gran partido. Bueno, creo que el funcionamiento a pesar de que no llegaron esos goles que todo el hincha pretende y mucho más cuando de local porque ya llevamos una cierta cantidad de partidos de local ganado, no son fáciles los partidos. Está demostrado que el fútbol argentino está muy equiparado, en el grupo nuestro hay dos primeros con 10 puntos, nosotros nos sumamos al pelotón que tiene 9 y en el otro grupo el equipo que tiene más puntos tiene 11. Así que no hay partido fácil, volvimos a hacer un buen partido y la verdad que estoy muy contento. Hola Martín, buenas noches aquí a tu derecha, estamos en vivo para 10 Sports. Con la mano en el corazón, apelando a tu sinceridad. ¿Qué sentís cuando escuchás que se canta el River, 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 Movete? ¿Sentís que pueden estar un escalón más abajo de la intensidad que se vio en el River campeón del semestre pasado? La gente canta y tiene el derecho a cantar lo que quiera y cuando la gente canta, nosotros obviamente que nos sentimos muy fuertes. parece que no es una letra que ofende, al contrario, la gente quiere ganar, nosotros también, nosotros también. Y seguramente cuando la gente canta, que lo hace siempre, por eso colma el estadio y sentimos ese apoyo y creo que no es casual esa hegemonía que logramos en haber ganado 18 o 19 partidos que jugamos acá, bueno, seguramente intimide también a los rivales. No, no, no me molesta para nada, al contrario, me hace sentir que el grupo se pone muy muy fuerte. ¿Y la intensidad? ¿La intensidad? La intensidad la tenemos siempre, a veces si el rival hace un juego mucho más directo, mucho más directo, prácticamente hay momentos donde no podés ejercer presión, cuando el rival se va la pelota atrás del arco, demora, demora, saca el equipo hasta la mitad de la cancha, se acaba la presión. Entonces, bueno, dependiendo del juego también del rival, podemos ser mucho más intensos o no, pero los rendimientos físicos que ya los tenemos posteriormente al partido, fueron otra vez muy, pero muy buenos. Martín, ¿cómo estás? Lautaro Mato para Equipo Millonario M1090. Te quería preguntar por el cambio de Enzo en el entretiempo, si estaba bien, si era algún problema físico o una cuestión de rendimiento que preferiste poner al colo. Yo te lo resumo, gracias por tu pregunta, que me das la posibilidad de expresarlo, si no, se van a empezar con las polémicas. No fue táctico. No. Antes de que llegue el problema, es mejor avisar. Última pregunta. Buenas noches, Martín, Nadir Gasal para la Página Millonaria. Te quería consultar por el Piti Martínez, cómo lo ves en el día a día, si hay alguna posibilidad de que quizás pueda estar convocado en el partido del fin de semana, y bueno, sabiendo que la gente juega y especula mucho con el partido en la bombonera. ¿Cómo lo ves en el día a día y qué posibilidades le ves? Sé lo que representa el Piti para la gente. Sé que pueda la gente, obviamente, tener un grado de ansiedad, porque él está acá, y desde que llegó nos aporta muchísimo, porque es un chico que es muy positivo para lo grupal, que vino con muchísimas ganas de trabajar y lo demuestra en el día a día. Bueno, para el partido de hoy, opté que tanto él, Rodrigo, Leandro, que venían de unas lesiones más atrasados, desde lo físico, desde lo futbolístico, si hoy se sentaban en el banco y la lectura del partido no me permitía ponerlos, entonces preferí que hoy se entrenen, ganaron un día más de entrenamiento. Pero está muy bien el Piti.